¿Cuál es su nombre, señor? Jorge Mendoza, para servirle. Oye, ¿y cuántos años tiene usted que se dedique a este oficio? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres años. ¿Y de dónde viene usted? ¿De este Catepec o de otro lado? Vivo aquí en el Catepec. ¿Y dónde empezó el oficio de afilador? Aquí en el Estado de México. Ajá. Oye, ¿y qué pasó? Pero ahora que ya hay mucho cuchillo, ya tijeras, desechables, ¿no le ha afectado a usted esto del trabajo de la afilada? No nos afecta porque, de hecho, todo el cuchillo, el chilo, no trae filo, no lo tienen que dar. Ajá. O sea, no desmerece. Ajá. Entonces, de todos modos, sí hay chamba. Sí, ahora sí, como todo, buscándole. ¿Y a qué hora empieza su jornada de trabajo? Normalmente a las nueve o diez de la mañana. ¿Y a qué hora le paran? A las siete de la tarde. Bueno, no le pregunto cuánto gana porque si no le van a secuestrar por ahí. No, no sé. Pero sí es buen negocio, entonces, todavía. Pues, sobrevive uno de mis patróns para comer, sale. Ajá. Muy bien. Bueno, repíteme su nombre. Jorge Mendoza, para servirle a nosotros. ¿Años de trabajar en esto? 43. Bien. Pues un saludo, don Jorge. Que Dios le bendiga. Bye.